¡Hola que tal gente! ¿Cómo están? Estamos en un nuevo video para este canal y el día de hoy se va a aperturar lo que sería el Mall 3D Así que vamos a encontrarnos acá por algunos suscriptores, vamos a ser bastantes en esta ruta Y aparte de eso tenemos reto legendario con youtubers Tenemos el reto con ChevyTV, el que tenga más shinies es el que gana Y el que tenga menos pues va a tener que transferir un pokémon legendario a uno de los suscriptores El resto que tenemos son con Lonzo, Piberán, Wadafack y sería el mismo reto Tenemos dos cosas, uno con el reto con Chevy y otro con el reto con youtubers peruanos Así que nada, ya quiero comenzar con esto y empezamos con el video El primer Mall 3D del día, 32.000, así que no es demasiado alto Y como siempre nos dan 5 pases del día, con el ataque de antiaéreo, los tipo roca y los tipo agua nos van a servir bastante Creo que somos suficientes, toda la gente está reunida acá para el mismo evento de Mall 3D Nos acabamos de contar con un hospital, ¿qué tal? ¿Cómo te llamas? Armando Armando, un gusto, ¿ya tienes a Shinies? No, todavía no voy a hacer mi segundo rayo recién Quiero que vean esto, miren esto, qué hermoso Bien bonito la Master, necesito uno así como esto Teniendo a Mall 3D con el reto nivel 4, ha sido muy rápido Me estaba poniendo el lente para poder ver a las demás personas Porque si no, no veo nada Hemos ganado, ya está, a ver qué nos dan Y no, no es Shinies, el primero del día y no es Shinies A ver ahí, con todas las personas atrás Oh, sí, qué hermoso, qué hermoso, qué hermoso, qué bien detallado Mall 3D Listo, ahí, ahí está, ya está, tenemos a Mall 3D Uy, qué guapetón, qué guapetón es este Mall 3D Hay que quitarle el modo R+, vamos más allá para buscar los demás finas ¿Qué tal, qué guapetón? Hermano, hermano, no sé cómo está yendo la captura Nos íbamos a encontrar con bastantes por acá Ya como que este grupo se está consolidando mucho más Mall 3D está como si fuera un ray de nivel 4 Y o sea, no está como un o 5, un súper legendario por decirlo así Así que no tendremos problemas con ello Voy a empezar la incursión y espero que esta vez sí me salga el Shiny Necesito mínimo conseguir 3 en este video para poderme tranquilo a mi casa Ya, quedó Hemos ganado, hemos aumentado el nivel de amistad Listo, y no, no es Shiny ¿Pero de cuánto es? De 1839 Ni siquiera se asemeja al 100% Y está muy atrás ¿Shiny? A ver, a ver Sí, sí, con peñito El primer es Shiny El mío se acaba de quedar listo, ya está El 1870 es el 100% así que vamos a conseguir los demás Pero cuánta gente es la que juega Son un montón, es una masa No me imagino si habilitan a Mewtwo con el ultra bonus Porque si le dan con el Mewtwo Shiny Eso se descontrola Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal hermano? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Oye, eso es innovador Esto es para... Y... no... Ay, lo peor es que es malo Claro, el 70 es el 100% Imagínense si es que habilitaran el ultra bonus En un Mewtwo Day tendríamos la opción a tener al Shiny Pues esto sería un descontrol total Necesito 3 para sentirme tranquilo Para decir que Chevy no pudo hacerlo Lonzo no pudo hacerlo Pipirán no sé cómo les estará yendo Pero subir hoy día de niveles sería otra cosa Muy pero muy buena Cayo, cayo, listo? Muy bien, ha caído ¿Alguien SHINee? No Nadie, muy bien, nadie ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Ah, le me han dado 6! No Vamos a comenzar con los demás SHINee, por fin Ok, le acaba de salir SHINee, no puedo creer que tengan tanta suerte Y yo todavía estoy con uno bajo Pero yo quiero verlo en el mío ya Le tengo una sorpresa que me acaba de dar Bobo Perú Enviado con Pepe Taro desde Japón Un abrazo Pepe si a que se han visto este video En serio, muchas gracias Ahorita muestro lo que me ha enviado desde allá A ver ahí Quiero mostrar esto Quiero mostrar lo que me ha enviado Pepe Ahorita le muestro dos Y no, ¿Por qué? ¿Por qué te vas? No, acaba de huir Bueno, vamos por los demás Listo, ya está 9 Y... Tampoco Ya voy 4 Y nada Está muy arriba No sé si a ustedes les pasa Déjenme en los comentarios si es que les pasa eso Pero está muy arriba Y se quedó listo Ya está, mole 3 Ahora que me toca el de 70 nada más Sigamos con el recorrido Y llegamos al otro Y vamos a crear el grupito para aumentar la amistad con los demás Si, no les miento Miren, tengo uno en modo Super Saiyajin Listo ¿Qué das? ¿Salió SHINee? Vamos, hemos ganado Y a ver No, no puede ser nada Y de 1825 En vez de subir estamos bajando Listo, ya está Con la valla piñita Vamos por lo demás Quiero ver los caramelos que me han dado Listo, ya está Listo, 100 de Mol3 capturado Ya está muy bien Mol3 Llevamos casi a 10 Esa, pero 1816 es demasiado bajo O sea, como que no me ha agradado mucho ese 1816 Tengo bastantes A ver, si hay Y todavía me ha parecido un harón Y ni siquiera ha salido la eclación de huevito Así que bueno Oh, 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 otro huevito Otro huevito A ver, a ver 1, 2 Y a ver ¿Qué me dices? Que sea bueno, que sea bueno Bueno, es el mismo harón que me acaba de salir Solo que recién sale la reproducción Bueno, ya que tenemos a un Enday Vamos a ver de cuánto nos puede salir Ya que le hemos reclamado todo Y a ver, y es de... 1416 No es uno hoy No sé por qué le di la valla dorada Cuando debía darle la valla piquito Espero que salga A ver, 1, 2 Y no, no, no Muy bien Esto me da la oportunidad de poder tener más caramelitos Enday Por si no llego a tener el Shiny Creo que este se va a ir para el suscriptor ganador De verdad Pero no pierdo las esperanzas Todavía tengo como una hora y media Para poder tener ese Grandioso y fantástico Shiny Ahí Muy bien, que buen tiro Excelente Y 3, se quedó en T Y ya está Gracias Pepe Estos son los stickers oficiales Desde Japón Dice, it's time to trade Y bueno, todo está en japonés Nada está en español Así que gracias Pepe Desde acá te envío un abrazo enorme Ahí están los tres stickers Ni siquiera me da gana de ponerlo Creo que lo voy a poner Cuando armo un setup Pero bien grande Estos regalos tan chulos Se ven gigantescos Pero que bonito Tiene un alto relieve Y da ganas de ponerlo Pero no, a la vez no No sé qué hacer Gracias Pepe Esto, esto se queda en el corazón Listo, entramos Ya está Nada, wow Y este es el más bajo que me ha salido Es un grandioso caramelo Nada No es Shiny Y qué suerte Oh Dios El cuarto Shiny El cuarto todavía No, no me quieren pasar uno Que se quede De 1870 Es el máximo El huevito Eclosionando Uno, dos Y... Uhhh Togepi Me hubiese gustado que viese así de Shiny Pero bueno A ver, maravilla, salud, defensa Un Togepi que te salga así No es común Llevo dos horas aquí Llevo dos horas aquí Bueno, llevamos dos horas aquí hasta el momento Ni uno, solamente tengo un pequeño Magikar que salió Ni siquiera es Shiny Y me queda una hora para conseguir al menos un Shiny No entiendo por qué Las anteriores ediciones con Zapdos Con Articuno me fue súper bien Ahora que quiero un Moltres no me sale ni uno Una hora En una hora mínimo me tiene que salir dos Con eso me siento que sea contento Porque es igual que las anteriores veces Pero... Si no me sale Voy a sentir esa nostalgia Acá dentro de que no tuve uno este día Vamos niente Quitame uno Bueno, dame dos O dame tres Como tú puedas Pero dame dos para irme tranquilo Hoy día en una hora Si se puede en una hora creo Creo Que se puede Es la última oportunidad No tenemos más Si es que ya no sale acá Ya no sale tampoco El peor de los videos Conforme al Moltres de ir El peor El último Cayó Cayó La vibra La vibra José, a ver, pon la calma No le voy a reclamar Zapatito roto Ya Uno, dos, tres SHINEEE Dos mil doscientos ochenta y ocho Recién sale el potenciado de todo el día ¿Cuántos SHINEE este lleva hoy día? Seis Ah, las seis Dos mil trescientos dos El potenciado todavía El único potenciado que hemos tenido Y a vista de que acabo de perder Porque no acabo de tener ni uno No sé por qué Niantic ¿Por qué eres así conmigo? Bueno, tengo que hacer la transferencia Con algún suscriptor que está atrás Es porque he perdido el reto con Chevy Y aparte espero que los demás No hayan conseguido ninguno tampoco Si no es otro legendario que voy a tener Que transferir Tengo acá a uno que vamos a poder hacer Y espero que nos salga con suerte Así que vamos con la transferencia Voy a entrar acá Ok, vario color No, no, legendario Ahí está, Entei Listo, para la transferencia Y uno para que pueda salir con suerte Listo, siguiente Y confirmamos Sí, dale que sí No hay muchos juegos No es poquito Pero la cosa es que pueda salir con suerte A ver Ok Un rindo uno todavía dice Bien, salí con suerte Entei con suerte Entei con suerte Listo Salió Vamos a valorarlo Maravilla, salud Ah, bueno, pero es un Entendido con suerte Uah, qué bonito Listo, Chevy Reto cumplido 93 Y con suerte todavía Cuidado, cuidado ese ente Y nada más gente Hasta aquí el video del día de hoy Lastimosamente no pude conseguir un shiny Pues bien, cosas del destino Ya próximamente Me espero que para el ultra bonus pueda salir algo bueno Y me pueda salir ahora mucho más shiny O qué será el ultra bonus No lo sé Hay todavía muchas teorías Muchas especulaciones Pero espero que sea algo relativamente bueno Y voy a estar comunicándole a todos ustedes Ya tengo la primera transferencia que escuché Y ahora necesito saber sobre los demás youtubers Si es que no han conseguido uno Si es que han conseguido Pues tendré que transferirle otro A uno de ustedes Que voy a coger en los comentarios Para poder encontrarnos Y hacer esa transferencia No olvides suscribirte Puedes hacerlo en la parte de acá debajo Es sumamente gratis Darle like a este video Así me apoyas un montón Y hace que otra persona vean este video Al igual que tú Déjame en los comentarios Lo que tú quieras estoy para responderte la brevedad posible Y comparte este video con toda tu comunidad Tu gente Apoya este video mucho Y nada muchachos Este es el video del día de hoy Y yo me despido Yo soy José Du Esto es José DuGames Y nos vemos en el próximo video Chao Chau Chau